Nos encontramos en la inauguración del nuevo showroom de Ducati. A partir de ahora, la casa de todos los ducatistas, lo que tanto se estaba esperando. Aquí puedes encontrar toda la gama de motocicletas Ducati, multiestrada, Panigale, Diabel, Scrambler, Monster, absolutamente toda la gama. Así como también la vestimenta, el aparel, adecuado para cualquier paseo urbano o un viaje bastante largo. Es considerada la Ferrari de las motos por la exclusividad que tiene la marca. Tiene varios modelos de edición limitada numerados con no más de 500 unidades a nivel mundial. Y la calidad que la caracteriza hace que la llamen la Ferrari de las motos. La novedad la tenemos en que muy pronto estaremos recibiendo un par de Street Fighter Lamborghini y seguramente que en unos próximos meses también contaremos con la nueva Diabel en colaboración con Bentley. Estamos ubicados sobre la avenida Cristo Redentor, casi tercer anillo, al lado de rojo. Estamos atendiendo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 18 horas en horario corrido y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde.